Aquí estamos en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt y esto que se ve allí es la entrada a la Cueva del Guachate. No vamos a meter para allá. Esto queda en Monagas, en el estado Monagas, en Venezuela. Vamos a ver ahorita la... Vamos a ver ahorita la Cueva. Y bueno, seguimos. Vamos ahorita a esperar al guía para que nos dé el paseo por la cueva. Saluden. Sí, a saludo. Esto sinceramente me parece impresionante. Bien interesante está la cueva. El guía me dijo hace un momento que íbamos a caminar alrededor de mil metros hacia adentro. Bueno, ahí no se ve nada ya.